Si me buscas, tú a mí, me podrás encontrar Yo te espero a mí, este es mi lugar Si quieres reír, descubre la risa de soñar Un mundo de amor, un Brasil igual Junto a ti, hasta una casa Si te sientes solo, recurre a mí Te estaré esperando aquí Cuéntale tu historia y te alegraré Sabes que una vida tenga Fúzcate, síguete Y hazme el caldo de Fúzcate tu vida Síguete Y hazme el caldo de Si me buscas, tú a mí, me podrás encontrar Yo te espero a mí, este es mi lugar Si quieres reír, descubre la risa de soñar Un mundo de aventura sin igual Tú a mí, tú a mí, hasta una casa Si te sientes solo, recurre a mí Te estaré esperando aquí Cuéntale tu historia y te alegraré Sabes que una amiga te trae Fúzcate, síguete Síguete Llámame el caldo de Salgo a mí Fúzcate tu vida Síguete Síguete Si me buscas, tú a mí, me podrás encontrar Yo te espero a mí, este es mi lugar Y te espero a mí, este es mi lugar Y te espero a mí, te encuentre la alegría de soñar Un mundo de aventura sin igual Juntos a mí, hasta hoy va a salir Si te sientes solo, recurre a mí Te estaré esperando aquí Cuéntame tu historia y te alegraré Sabes que una amiga te trae Fúzcate Síguete Llámame a ti Salgo a mí Fúzcate con ti Síguete 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 ¡Suscríbete al canal!